La ley Bases que propone este Gobierno propone cambios profundos, una economía liberada de las adoptaduras burocráticas y regulativas, una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimiento de misiones esenciales. Me gustaría empezar este discurso donde lo dejé la semana pasada en la plenaria de comisiones. La manera de resolver los problemas entre los argentinos es con más política, no con menos, sino con más política. Y creo que tenemos una oportunidad excepcional para mostrar ante la sociedad que está cansada, intolerante, enojada con los dirigentes, este producto político, una ley, una ley que es fruto de la discusión y de los consensos alcanzados. Llevamos meses de discusión, avances, retrocesos, exposición, participación de muchos actores, hubo mucho apasionamiento, acuerdos, disidencias, hasta insultos. Pero creo que hemos llegado a un momento donde debemos materializarlo todo este esfuerzo en una norma que dé vuelta a la página, una norma que apueste a sacarnos de la trampa de la frustración en la que estamos, una norma que nos permita tener una hoja de ruta renovada y que nos dé esperanza y que le dé esperanza a millones de argentinos que hoy está agobiado de tanto fracaso. La ley bases que propone este gobierno propone cambios profundos, una economía liberada de las adoptaduras burocráticas y regulativas, una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimiento de misiones esenciales. Esta propuesta que estamos trayendo ahora nos permite contar de valiosos recursos de innovación en la administración pública, como es el gobierno abierto, con mayor transparencia, con participación ciudadana, con acceso a la información, con rendición de cuentas y con adecuación a los estándares internacionales. Y por eso voy a acompañar esto, porque quiero transformaciones profundas para la economía argentina y así lo espero. Y quiero destacar algo muy importante, en donde es necesario que escuchemos bien esto. Las delegaciones de las facultades no son un cheque en blanco, existen procedimientos institucionales que mantienen el control político de este Congreso. En el mismo proyecto de la ley base se establece la obligación del Poder Ejecutivo a informar mensualmente y en forma detallada al Congreso, y será entonces el momento de valorizar la defensa de las facultades propias que tenemos. Como lo estamos haciendo ahora, después de que cerraron la comisión bicameral cuando le votaron a Fernández las 11 emergencias y no escuché ni un reclamo, ni un grito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!